¿Qué es la seguridad vial? La seguridad vial tiene muchos componentes, es multisectorial porque tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con institucionalidad y lógicamente tiene que ver con transporte. Cuando hablamos de seguridad vial hablamos de cinco pilares claves. El primero es las instituciones, gestión, control. El seguro es infraestructura segura, carretera segura, infraestructura de movilidad urbana segura. El tercero es vehículos seguros. El cuarto es políticas de educación, de concientización, todo lo relacionado a la conducta. Y finalmente un tema también clave es el tema de respuesta post-siniestro. Luego del accidente es clave la acción que se tome para poder salvar vidas. Todo el tema de acción después del siniestro, los sistemas de salud, los sistemas de respuesta armegentológica son claves para poder tener una mejor performance y reducir la siniestralidad. Muchas veces se piensa que el peatón no forma parte de la seguridad vial y los que son los denominados usuarios vulnerables de la vía, que son peatones, ciclistas y motociclistas, son los más afectados en siniestros de tránsito. En América Latina más del 70% de las víctimas son usuarios vulnerables. La necesidad de acción en seguridad vial es urgente. La situación de la siniestralidad vial es un claro caso de alta preocupación para la salud pública, por el costo que tiene para los sistemas de salud, los años de vida saludable perdidos de la población económicamente activa, porque las tasas más altas se dan entre los ciudadanos entre 15 y 40 años, ahí están las tasas más altas de siniestralidad. De hecho, en las proyecciones de crecimiento se ve que la siniestralidad vial va subiendo como causa de muerte a nivel global, con proyecciones que la llevan a ocupar el tercer lugar en el 2020, si no se toman acciones concretas y efectivas ya.